Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez, este es su programa Líderes del Futuro. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener un diálogo con la señora, puedo llamarle señora, Erika García, una persona que he tenido el privilegio de conocer por ya más de 10 años tal vez, en diferentes formas. La señora Erika es una de las originarias con la organización LEA, Logrando Éxito Académico. Es una organización que pelea por los derechos educacionales, la equidad educacional para nuestra comunidad del condado de Sonoma en el norte de California. También la señora Erika es una persona que hace mucha abogacía en la comunidad para, para, una vez más, el área de educación y equidad. Siempre ha estado involucrada durante los incendios para asegurarse que las familias tengan el apoyo. Me acuerdo, creo fue en el 2019, cuando a las 10, 11 de la noche, ella andaba tratando de convencer al distrito escolar de Windsor para que abrieran las puertas a gente que estaba teniendo que evacuar del área de Geyserville, donde los incendios acababan de empezar. Bienvenida, primeramente, al programa, señora Erika. Muy buenas tardes, días a todos, a todas, a TODEX. Muchas gracias, profesor Rafael, por invitarme y por darnos este espacio. Entonces, una de las cosas que me interesa, y estaba hablando acerca de esto en TikTok, he estado hablando acerca de esto en otros lugares, incluyendo la radio, es las dificultades que todos, todas hemos tenido en estos tiempos de la pandemia. Para muchos de nosotros, muchas de nosotras y otras personas han tenido problemas, no nada más porque la pandemia, pero también por los incendios, por las inundaciones, por otras cosas naturales. Y de ahí, especialmente para los jóvenes, jovencitas, otras personas, también tenemos la situación de ser una persona LGBTQ, que no es aceptada por su propia familia. Entonces, no nada más tenemos la ansiedad de los incendios y todo lo demás que mencionamos, tenemos depresión. Pero de ahí, una familia que nos acuerda, recuerda diariamente, que no pertenecemos en esta comunidad o en esta familia. ¿Qué nos puede decir usted, usted que trabaja con miembros de la comunidad LGBTQ, ¿qué nos puede decir más acerca de este sufrimiento que tienen estas personas en estos tiempos? Mire, pues todo lo que usted dice es correcto y desafortunadamente es una realidad que quisiéramos en un mundo perfecto mejorada, pero desafortunadamente muchas familias se niegan a un nuevo aprendizaje, a una nueva educación y se mantienen con ciertas creencias tradicionales o religiosas o de comunidad que desafortunadamente no aceptan a las personas LGBTQ o como se conocía antes a la comunidad gay. Este, pero, y tristemente, porque pasa desafortunadamente dentro de nuestros mismos núcleos familiares, este, con nuestros propios padres, aquellos quienes deberían de protegernos, y no estoy poniendo realmente culpa en ellos porque desafortunadamente, pues ellos no tenían esta educación, ¿verdad? De aceptación, de respeto a las diferencias en sí, de respeto a las demás personas, porque ellos fueron inculcados en una tradición muy dura para ellos, donde pues estaban acostumbrados a sobrevivir, y este, todo aquello que le presentara complicaciones, pues era motivo de estrés en la familia. Y este, yo actualmente estoy participando con LGBTQ Conexiones, una organización sin fines de lucro aquí en Sonoma County y en Napa, este, porque, pues principalmente me conecté con ellos porque a los 16 años mi hijo mayor tuvo este, la confianza, muchos dicen que valor, pero yo creo que es más confianza, o al menos en nuestro caso la confianza de decirnos que este, que él era gay. Este, cuando primeramente nos dijo, obviamente después de una pequeña pausa de silencio, al menos en su caso y en nuestra familia, las primeras palabras que mi hijo oyó fue, te amo, después de ella, de esas palabras, no cambia nada, estamos aquí, ¿qué podemos hacer por ti? Y este, no le voy a decir que fue fácil, principalmente porque era el tiempo de las elecciones cuando el señor Trump estaba en las elecciones presidenciales, y se había elevado el, el sentimiento anti-gay, como se le podría conocer en español, este, el racismo había aumentado, o simplemente era más abierto. Entonces, para nosotros como familia latina, era un motivo más de preocupación, que íbamos a hacer a una parte de, a pesar de que amamos incondicionalmente a nuestro hijo, lo apoyamos incondicionalmente, por supuesto con nuestras fallas, pero este, como padres de familia tuvimos que enfrentar el miedo de, ¿qué voy a hacer con un joven de 16 años, latino, y miembro de la comunidad LGBTQ? Este, no nos preocupaba el escrutinio social, no nos preocupaba el rechazo social o de nuestra iglesia, porque en realidad nosotros no vivimos ni de las apariencias, ni nos preocupa el que dirán, aunque nos afecte, obviamente, pero nos preocupaba la seguridad física y emocional de nuestro hijo. Entonces, este, tuve la fortuna de escuchar una vez su programa, donde usted había inventado a Esperanza, este, un joven trans, que fue parte de ese, para mí, en mi, en mi, en mi experiencia particular, fue parte de ese cambio y de ese click, de conocer más el activismo y principalmente de saber que había organizaciones que podrían ayudarnos, y ciertamente sí fue gracias a su programa, porque usted lo invitó y era una persona tan dinámica y tan amable, y en cuanto yo me comuniqué con, este, con ella, este, fue muy educada y principalmente, ¿sabe lo que me gustó más también? Es de que ella me aceptó tal cual yo era, porque yo soy una mujer heterosexual, este, muy religiosa, soy católica, pero también soy activista y rebelde, entonces, este, me aceptó con todo eso, con todas mis personalidades o con parte de mis personalidades, nunca rechazó ni me dijo, es que, es que tu religión me ha hecho mucho daño, aunque tal vez lo haya hecho, pero a principio de cuentas me aceptó, entonces, este, de ahí todo fue más fácil para mí, porque busqué apoyo y ayuda, no solo para mi hijo, porque realmente era muy importante saber cómo ayudarlo y que él tuviera recursos fuera de nuestra familia para que se pudiera apoyar y desarrollar más positivamente, pero yo como madre, en mi caso, yo buscaba también información, educación, cómo puedo yo ayudar mejor a mi hijo, cómo puedo ser una mejor mamá, por así decirlo, y, este, cómo, cómo, ser más incondicional en mi amor de madre, y, este, la verdad, LGBTQ Conexión nos ayudó mucho, gracias a usted, que invitó a esta esperanza, y gracias a que ellos me abrieron la puerta, porque yo antes había visto otras organizaciones, y, este, porque la terapista de mi hijo, mi hijo tiene ADHD, entonces, este, ella me dio el nombre, o me dio más bien una lista de organizaciones locales, pero desafortunadamente no hablaban español, entonces, esa era otra barrera, este, que una organización me pudiese ayudar en mi propio idioma, donde yo me sentía a gusto, eh, en ese tiempo, LGBTQ Conexión era la única que tenía una persona que hablaba español, este, y, pues, empezamos esa relación, primero, para ver sus recursos, las actividades sociales para mi hijo, y, este, nos empezaron a llamar a ser voluntarios, y, conforme estos caminos, usted sabe, en el camino de los voluntarios comunitarios, usted se da cuenta de tantas cosas, y se da cuenta, no es que seamos ajenos a que hace mucha falta el apoyo a nuestra comunidad latina, pero simplemente en ver de primera mano, y escuchar de primera mano, las experiencias de familias que se sienten conectadas a lo que uno les platica, o a lo que uno expone, eh, para mí, en mi caso, hace la diferencia, hace la diferencia en querer aprender más, para ir directo a nuestras comunidades, a llevar esta información, a llevar apoyo, a llevar recursos, y a crear una línea más fuerte de apoyo social entre nosotros, que es lo que yo creo que nos hace falta. Ha sido interesante, es importante cómo usted lo explica, porque ha sido interesante varias cosas, una, en California, por lo menos, dependiendo de dónde nos escucha la gente, dónde está recibiendo esta información, pero en California, por lo menos, somos la mayoría como Latinx, el grupo étnico más grande, pero todavía no hay recursos en idiomas, sea español, o triki, o chatino, u otro idioma. Entonces, hay organizaciones que tal vez tienen buenas intenciones, pero no hay traducción, no hay muchas veces entendimiento, como usted dice, si yo voy a una junta a buscar recursos porque quiero aprender cómo apoyar a mi hijo, a mi hija, a la persona que es tal vez trans, pero no me entienden, y no entienden cómo comunicarse apropiadamente con mi cultura. Acabo de tener este entrenamiento que hice para un anglosajón recientemente, que no entendía cosas como la distancia, o conectarse, que no se ve a los ojos, aquí en los Estados Unidos, se ve a los ojos toda la conversación. Para nosotros, nosotros es súper, súper incómodo. Ajá. Entonces, es importante tener organizaciones que entienden quiénes somos, cómo son nuestras diversas culturas, idiomas, todo eso, para poder, en realidad, apoyar a nuestros hijos y nuestras hijas. Y el proceso que usted tuvo que pasar fue interesante. Uno, escuchar a su hijo, que le dio noticias que tal vez usted nunca esperaba. Dos, de ahí, de tomar esta responsabilidad tan grande de, es un joven todavía, no quiero que se vaya a perder, ¿verdad? Y terminando en una relación no sana, esto y lo otro. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Ir a buscar recursos y encontrar que había o no había recursos por un tiempo, encontrar a una persona que le entendía. Sus creencias religiosas, que a veces estaban tal vez en conflicto. Y aquí es donde también quiero explicarle a nuestra comunidad, que nos escucha en español por lo menos, que estas creencias de que gente LGBTQ no es hasta cierto punto normal, vamos a decir, esas son creencias después de que la religión católica llegó a las Américas, después de que la gente cristiana llegó a las Américas. Porque sabemos que gente indígena que vivía aquí por milenia, más de mil años en esta comunidad, en toda América Latina. Eso era normal, ¿verdad? Ser miembro, hombre, mujer, intersex, trans, en las comunidades indígenas, no era su propio grupo como hasta cierto punto lo hacemos ahora. Eres quien eres y ya. No había chisme, no había acusaciones, nadie le juzgaba. Ajá. Y es triste porque mucha de nuestra gente termina sintiéndose forzada a casarse, a tener hijos, hijas, cuando no son quiénes son, ¿verdad? Esas no son las personas. Muchas de esas personas son miembros de la comunidad LGBTQ, pero tienen que vivir vidas que no son suyas. Y ahí regresamos al punto donde empezamos, que es la depresión, el alcoholismo, ya cuando están más grandes, el uso, abuso de drogas, teniendo relaciones fuera de casamiento, todo este tipo de cosas y, una vez más, el suicidio. Así es. Entonces, usted ha tomado los pasos que debería de tomar en realidad padres, madres de familia, aunque sea difícil. y usted ya tiene varios años haciendo este trabajo, donde ahora usted educa a padres, madres de familia, apoya a padres, madres de familia. ¿Qué nos puede contar acerca de esas experiencias de cómo reaccionan los padres, madres de familia? Porque usted a veces sale con su mesa a eventos y su mesa de usted tiene estos colores del arco iris y, entre todas las 20 mesas, todos podemos saber cuál es la mesa de usted. Así es. Porque simplemente atrae la atención. Pero yo he estado representando a otra organización en la mesa junto a su mesa y los niños vienen y agarran cositas que usted está regalando o información y llega el papá o la mamá y le dice, no, deja eso. Eso no es para nosotros. Y ahí, una vez más, ese juzgamiento de qué es natural y qué no es natural. Cuéntenos acerca de sus experiencias haciendo el trabajo de educar a la comunidad. Así es. Mire, pues primero quisiera agregar nada más un poquito a la explicación que dio usted con la llegada del cristianismo y la religión católica. Este, tal vez no es realmente o simplemente propia o exclusiva de la religión, pero yo creo que es parte de la hipocresía social. Porque, por ejemplo, digámoslo aquí en las Américas, era normal este ser como uno es y punto. Cada quien tenía un papel mucho, muy importante en nuestras sociedades antiguas, antes del colonialismo. y este y viene la hipocresía social que se lava las manos con la religión porque sabemos pues que en las este que en los imperios europeos todos los reyes y reinas tenían amantes del mismo sexo. No era mal visto y era aceptado incluyendo en las este en los imperios tenían la primera amante, la preferida amante, la segunda amante, la tercera amante este y estaban fuera del matrimonio y eran reyes o reinas católicas. Entonces es la hipocresía social porque esas mismas sociedades mantenían ese tipo de este de de imágenes y este y actividades y no era malo, verdad? Porque eran los reyes y las reinas eran importantes, este, pero no era bien visto en el pueblo. Entonces este es parte yo creo que de la hipocresía social y este y del y parte también del miedo a ser rechazados como seres humanos. Este como seres humanos tenemos la necesidad de ser aceptados en nuestras sociedades, grupos sociales, familias, etcétera. Y yo creo que es una combinación que nos mantiene en la ignorancia y este. Y justamente por no enfrentar ese rechazo, pues desafortunadamente, como decimos este en México, nos llevamos entre la pata a nuestros hijos. Este porque aparte del trauma este interno y generacional que nosotros ya tenemos, les ponemos más a nuestros hijos y este. Y pues yo me siento muy afortunada de que me he relacionado con personas como usted, como los de su grupo, las organizaciones con las que participamos, que nos han dado esta oportunidad de aprender y educarnos. Y este y pues la necesidad que nosotros tenemos también de llevar esto a nuestra comunidad tan necesitada que está. Y trabajando como voluntaria en LGBTQ conexiones me ha tocado, como usted dijo, compartir mesa con otras organizaciones. Y sí es cierto que me he encontrado, como usted dice, personas de que pues los niñitos van por los stickers del arco iris porque son bien populares en cualquier edad. Claro. Entonces, hay unas mamás que retiran a sus hijos y dicen, no, eso no. Y cuando los niños preguntan por qué, les dicen, o es que esa es la gente rara. ¿Cierto? Entonces, uno, pues yo sé quién soy. Yo me acepto como soy. Yo me amo como soy. Y yo no tengo problemas con ello, pero este, y yo incluso dentro de mi, de mi, de la parte de mi, de mi forma de ser rebelde, tal vez digo, pues si ser rara es no ser como los demás, pues qué bueno que soy rara. Este, pero es que la gente por esa misma ignorancia y el miedo a ser rechazados por otros miembros, pues hacen y dicen cosas que no debieran. Esa falta de educación. Hablo de esa parte de la ignorancia por la falta de educación y el acceso a ella. Pero también hay personas que, pues, yo soy como soy en cualquier lugar, incluyendo en la iglesia. Y, este, personas que me conocen, me dicen, por ejemplo, cuando voy a la comunidad, pues la gente me conoce como, ah, ahí está la señora de la iglesia. Oh, ahí está la señora de las escuelas, porque estoy involucrada en las escuelas de mis hijos. Y, este, me tienen la confianza, incluso me ha tocado afortunadamente, que unas personas que yo realmente no reconozco, dicen, oh, es la señora de la iglesia. Y, me tocó, tratar de explicarle a un niño de cinco años. Este, le dijo, ve, sí, sí, mijo, que te explique ya. Entonces, este, buscar maneras de cómo explicarle a un pequeño las diferencias y el respeto y el amor. Y, como si se siente diferente, este, tener, tratar de tener la confianza de hablarle a papá y mamá y tomar esa oportunidad para hablarle a la mamá y decir, todos somos diferentes. Y también, si nuestros hijos tienen la confianza de decirnos, hijos o hijas tienen la confianza de decirnos que se sienten atraídos, atraídos a un género no binario, este, estar listos para escucharles. Estar ahí porque si nuestros hijos tienen ese valor y esa confianza, ¿por qué no les vamos a escuchar? Es parte de lo que no es lógico dentro de, de que nuestros hijos son un tesoro y que son un regalo de Dios, ¿cierto? Entonces, este, condicionamos nuestro amor. y desafortunadamente lo condicionamos al que dirán. También me ha tocado la fortuna de atender a jóvenes y jovencitas, jóvenes de, las personas que han ido a la, sobre edades adolescentes, que este, agachan la cabeza y dicen, es que yo no sé cómo decirle. Y ahí entro yo, ¿quieres que te ayuden? O sea, tengo un montón, un montón de cosas que hacer, pero si no nos apoyamos entre nosotros y si no apoyamos a nuestros jóvenes, ¿quién nos asegura que alguien va a apoyar a nuestros propios hijos, a nosotros mismos cuando lo necesitamos? Entonces, yo creo que está en nuestras manos crear, crear comunidades más seguras y buscar maneras de encontrar espacios seguros para nuestros hijos. Este, ya sean LGBTQ o se identifiquen con binario o no binario, pero crear realmente espacios seguros para que nuestros hijos puedan ser quien ellos son, para que nuestros hijos puedan reflejar lo que sienten y creen sus propias identidades, no, no, no creadas por el trauma. Creadas porque ellos, ellas o ellas quieren ser así. Entonces, este, para mí, a mí en mi casa parte también de la religión o la enseñanza que a mí me tocó era no hagas a los demás los que en lo que no quieres que te hagan a ti. Y en eso he basado mi vida realmente y aprovechar las oportunidades que tengo porque también alguien muy importante que admiro mucho me dijo una vez es que recuerda que no estamos aquí por nosotros estamos aquí por otras personas. y eso me quedando. Y eso me quedó muy grabado y es en lo que va uno agregando a la lista de convicciones personales para realizar este trabajo comunitario. definitivamente. Y usted ha mencionado tantas cosas estábamos antes de que empezáramos esta entrevista. le decía yo estoy seguro que esta va a terminar haciendo una entrevista o podría ser una entrevista de seis horas porque hay tanto material en el cual podemos trabajar. y no la realidad es tenemos familias donde nacimos pero como seres humanos y no encontramos el amor sin condiciones vamos a buscar el amor en otros lugares y el tiktok de ayer que hice claramente lo dice. le digo muchos nosotros hemos nosotros hemos pasado traumas y nos hemos sentido abandonados abandonadas que lo que terminamos haciendo es ir a buscar el amor y hay un amor fuera de casa y hay un amor fuera de casa y hay un dicho que dice en español que dice Dios los hace y ellos se juntan gente traumada termina juntándose con gente traumada porque son como magnetos que se juntan y trauma y trauma y trauma como dice mi colega la doctora María Gés la psicóloga María Gés dice el trauma es el regalo que se sigue regalando. entonces si en casa no me quieren me voy a buscar el amor la atención la aceptación en otro lugar y muchas veces terminamos con otra persona que también está traumada en vez de encontrar la persona sana que nos va a aceptar y nos va a decir que nos quiere sin condiciones. y como resultado de eso a veces terminan en drogas teniendo relaciones no sanas definitivamente y al rato nos sentimos mal a veces como padres madres de familia o debí de haber estado ahí. sí pero ya es muy tarde ya murió la persona tal vez porque no dices bueno podemos vivir en él y no pude debí lo que sea en vez de hoy hacer esa decisión de aceptar a nuestros hijos y nuestras hijas y hay una diferencia muy grande aquí entre tolerar que eso es lo que se ha promovido por décadas en este país no no debemos de tolerar que nuestros hijos y hijas son lgbtq debemos aceptarlos con el corazón abierto porque para gente que no sabe tal vez la historia una de las personas tan conocidas en el mundo es Mote Cusoma el segundo que mucha gente lo conoce como Moctezuma su verdadero nombre Mote Cusoma el segundo él era bisexual y mucha gente no sabe pero lo avientan su nombre como si fuera el mero mero que no sé qué no sea pero al momento que se sabe que era bisexual y tenemos que aceptar a nuestros hijos y nuestras hijas yo en los 20 casi 25 años que he estado trabajando en la comunidad latinex en el condado de Sonoma la mayoría del tiempo con muchachos de pandilla muchachos de pandilla familias involucradas en esa o familias indocumentadas es interesante cómo hacemos y decimos necesitamos espacios sanos para gente indocumentada donde no les van a juzgar donde no le van a llamar a la migra donde se les va a decir te quiero mucho te acepto vamos a ir al colegio te vamos a educar queremos que seas los siguientes líderes pero dónde estamos creando los espacios sanos para la comunidad LGBT y usted es una persona cómo creamos espacios como el que usted creó en su propia casa en la comunidad y cómo pasamos más recursos a nuestra comunidad para que sepan que si se va a pasar un montón de sentimientos de shock de negarlo de todo ese tipo de cosas pero debemos de llegar a la aceptación y decir esta es mi realidad y cómo nos movemos adelante sí y es muy interesante todo esto y este yo creo que una expresión que a mí me gustaría para para este no para analizarlo pero para esto que usted plantea es trabajo duro querer hacerlo y hacerlo con amor porque este hay muchas podrías podríamos decir que son muchas las maneras que podemos hacer esta clase de activismo de llevar educación a la comunidad de compartir lo positivo que nosotros aprendemos verdad y no nada más el chisme o lo negativo y este pero realmente primero aceptándonos nosotros este conociéndonos nosotros saber de dónde venimos como como es bien sabido para saber a dónde vamos este tener el interés por conocer más a nuestros hijos no nada más por ejemplo decir oh si te amo y te acepto pero que qué es lo que mi hijo siente qué es lo que mi hijo piensa qué es lo que mi hijo quiere y cómo puedo yo ser partícipe en la vida de mi hijo o de mis hijos o de mis hijas o este y realmente caminar con ellos profesor porque no hay de otra este no nada más darles la bendición y aventarlos allá que se vayan a buscar su camino sino realmente de caminar con ellos aunque los caminos sean muy difíciles yo creo que hace la diferencia y este los medios son variados aún con la pandemia este por ejemplo aquí está este espacio con usted que nos ha ofrecido y este por su interés que en vino por la comunidad de tener educación de diferente porque somos variados aún dentro de las mismas culturas y tradiciones y este y buscar más espacios y este y buscar más espacios y yo creo que cuando la gente ve que tenemos ese interés incluso la gente nos invita a esos espacios como por ejemplo este pues primero participando por las escuelas llegó la oportunidad de participar con este con el grupo de LEA logrando éxitos académicos este vinieron otras organizaciones pues yo soy una persona religiosa soy católica participo en mi iglesia y este y cuando ciertos grupos u organizaciones que están interesados en la comunidad ven ese interés nos llaman y nos invitan y nos invitan y este y está en nosotros buscar ese tiempo para hallar esos espacios ahorita también estoy participando con el con el consejo latino de kaiser permanente y este y ahí le suelto toda la información que tengo si es de lía si es de este lgbt conexión porque uno debe de buscar esos espacios cuando se presentan aprovechar las oportunidades también soy parte del consejo comunitario de corazón y lo mismo y ahora por parte de corazón y este y con el por ese activismo comunitario me invitaron a participar en otro consejo que es del ravens teatros en hielspur entonces este pues también les saben les como decimos este tradicionalmente les aventé sabes que necesitamos espacios para nuestros jóvenes lgbtq este este y dentro de la organización dentro de esa junta pues se está haciendo posible todavía falta llegar a la realidad me dieron el sí este vamos a buscar maneras ahorita de por la pandemia de hacer eventos virtuales y presentarlos como parte de las actividades del cheater y de esa manera buscando esos espacios públicos este podemos ayudar a que la gente se se dé cuenta primero visualizar después que la gente se dé cuenta que hay esos espacios y promover de que la gente las familias las organizaciones apoyen esos espacios porque también hemos visto usted sabe que muchas organizaciones ya sea gubernamentales o sin fines de lucro o educacionales este dicen este es un lugar seguro para la comunidad lgbtq y este pero en realidad a la hora de la hora cuando se trata de activismo no dicen nada en realidad no más pueden llegar a poner su banderita o un este o un sticker en sus puertas y a la hora de la hora de la hora en las pláticas sociales políticas o ya fuera se quedan calladitos o calladitas entonces yo creo que es también como decimos parte de la hipocresía o de decir o yo se apoyo salir en la foto decir que mi organización se apoya que mi negocio apoya pero en realidad no estamos haciendo más o las organizaciones no están haciendo más y este pero como individuos o como personas no podemos dejar que las grandes organizaciones o corporaciones no hagan nada como individuos tenemos que tener la decisión de decir pues si ellos no lo hacen yo lo empiezo y a ver cómo le vamos empujando y a ver cómo nos vamos uniendo porque la unión hace la fuerza y la educación ayuda mucho definitivamente y ahí es donde antes de terminar me gustaría que nos diga qué tipo de qué puede hacer ahora yo diría más que nada la comunidad para prepararse no nada más en caso de que sus hijos sus hijas otros familiares sean miembros de la comunidad lgbtq pero para mejor apoyar a la familia a la vecina al vecino que tiene hijos o hijas que tal vez quisieran salir o compartir con sus padres que son miembros de esta organización o de esta comunidad yo diría qué tipo de educación existe qué se puede hacer para educar a estos padres madres de familia pues este hay algunas organizaciones yo puedo compartir por ahora la este el sitio web de la organización con la que yo participo se llama este en inglés es lgbtq connections lgbtq conexión y este el sitio web es lgbtq c o n n e c t i o n punto org por las siglas en inglés y el teléfono es el siete cero siete dos cinco uno nueve cuatro tres dos y este igual a usted le vamos a pasar la información para que la tenga con ustedes y tengo una hoja completa de este de diferentes organizaciones que nos pueden ayudar se la voy a proporcionar también a usted este para las personas que gusten también comunicarse conmigo adelante mi número es siete cero siete cinco cuatro siete cuatro cero cuatro siete no cinco cuarenta cuarenta y siete setenta perdón este y me pueden llamar o mandar mensaje yo les comparto mi correo electrónico también y este comunicarse con usted para los que se sienten cómodos comunicándose con usted este usted puede pasar mi información y este y pasar esta información pasar la información de este de de estas organizaciones que nos pueden ayudar y para despedirme por ejemplo voy a hacer una lectura de un pequeño párrafo pero quiero decirles a los padres que que si nos equivocamos antes tal vez no fue nuestra culpa porque no lo sabíamos pero ahorita tenemos la oportunidad de reeducarnos y aprender este ya no estamos en el tiempo de que le dejamos la culpa a otras personas porque ahorita ya hay información porque ahorita ya hay recursos porque ahorita ya tenemos opciones ya no es como antes está en nosotros el romper el ciclo el ciclo de trauma el ciclo de rechazo está en nosotros aprender y este y todos vamos a aprender a diferentes niveles pero está en nosotros romper ese ciclo de trauma para liberarnos a nosotros mismos y apoyar mejor a nuestros hijos y tener miedo está bien el miedo es normal a tener ansiedad está bien la ansiedad es normal pero tenemos que tomar la decisión de este de caminar por un sendero más positivo y este y compartir eso positivo y no nada más este como decíamos lo negativo voy a hacer la lectura pequeña de un párrafo de un libro también este que usted profesor escribió y el cual yo tomo como referencia para hacer mis pláticas en la comunidad dice siempre me acordaré de un estudiante quien me llamó en una noche lluviosa yo estaba terminando una presentación me dijo llorando que su madre lo había sacado de la casa sin importar que estaba lloviendo él se había cansado de los comentarios negativos de su familia hacia las personas LGBTQ y terminó confesándole a sus padres que él era gay su madre inmediatamente le dijo que tenía dos minutos para agarrar sus cosas y salirse de casa puesto que ella no toleraría ese tipo de personas de que ese tipo de personas vivieran en su casa y este tan solo ese pequeño párrafo a mí me cuesta trabajo porque ni siquiera me puedo imaginar que alguien pueda rechazar a sus hijos y me conmueve y me conecta emocionalmente porque no puedo imaginar como una madre pueda rechazar de esa manera a su hijo y exponerlo a todos esos peligros de la calle una vida como ya lo comentamos como usted lo comentó incierta y es y es es difícil que desafortunadamente en estos tiempos todavía se sigan viendo este esos casos y que estén aumentando por ahorita de la pandemia como usted ya lo mencionó los jóvenes jóvenes niñas niños y géneros no binarios están padeciendo si lo ponemos en términos religiosos están padeciendo el mismo infierno en sus propias casas este ojalá ojalá y este nos podamos podamos ya romper ese círculo y estemos dispuestos a reeducarnos a reaprender y pues caminar juntos definitivamente gracias por eso a toda persona que quiera comprar el libro está en mi página de internet líderes del futuro punto org la intención de este libro era de educar a la comunidad acerca de muchos factores en 24 casi 25 años de experiencia trabajando con nuestras comunidades hay información ahí de prevención de pandillerismo educación y prevención acerca de un poquito acerca de finanzas cómo es este proceso de aceptar a sus hijos sus hijas que son lgbtq y apoyarles como usted menciona y absolutamente mucho más entonces quiero agradecerle a usted por uno estar conmigo el día de hoy dos el trabajo que continúa haciendo usted es una persona para mí es importante que se unan que se haga un grupo de 10 y 20 que se sientan con confianza de ir a diferentes lugares porque lo que no queremos es que nuestros hijos nuestras hijas se lastimen a sí mismos a sí mismos sea alcohol otras drogas o que vayan a cometer el suicidio por razones como la historia que usted mencionó entonces se le agradece una vez más por su tiempo y esperamos tener otra conversación en un futuro muy cercano especialmente en preparación para ya que pase la pandemia qué es lo que vamos a hacer para de veras crear un grupo de apoyo más grande en nuestras comunidades muchas gracias profesora al contrario gracias a usted y gracias a los que nos escuchan